¡Una vida! ¡Una vida! ¡Una vida! Dice que puede causar esta vida que quiero tener Más de lo que me das, la pura obsesión Te intenta remandar, ¿qué? ¡Con tu tiempo! Con tu egoísmo y con tu inseguridad Es que me acuerdo por llamar tu atención De todas las mentiras que vivimos con tu vida ¡Una vida! 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 ¡Una Voy a volar, se me lleva a que no era una buena opción La culpa nace con el grado que vive en el paz que se echa por... Desinfectante, porque me hice los paz A convertir en algo irremediable Y al volverte a ver, sufrir bien y padre Mayers means anto en un lugar ¡Fuera tujido! Y a partir de un lugar ¡Fuera tujido! ¡Fuera tujido! Me dame albo, me dame a que no es un lugar ¡Fuera tujido! ¡Fuera tujido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!